Música Llegó Navidad, se fue en noche buena, bolitas de plata su nombre lleva. La brisa suspira su amor y en la orilla se acercan los peces por ver su carita. Pañales desea Lava María. Llegó Navidad. Llegó Navidad. Hay en una barca en la arena, donde se ha dormido el niño, entre redes marineras y el niño flamenco de gracia llena. Es que a mi niño lo quiero, que es tan chiquito, le cantan marineros, los villancicos, tiene salero y hay queña, tiene salero, villancicos, le cantan los marineros. La Virgen lava pañales, y en un manancial de cristales tampoco, José le hace un sonero, ahí, ahí, ahí. Y he hecho con caracola, color de cielo. Hay luna de amor, ya está nocheciendo, se ha vestido el agua, con la luz del cielo. Y el niño que mira la luna, llena de ilusiones, su cara y cara, que brilla por la mar, porque más que nunca llega la esperanza. Por ti llegó la Navidad, por ti llegó la Navidad, por ti llegó la Navidad. Ay, un marinero cantaba, ay, a la orillita de un río, y un marinero cantaba. Ay, que en su canta iba diciendo, que el niño Dios ya nació. Ay, que en su canta iba diciendo, que el niño Dios ya nació. ¡Cantando reyes mago, Virgen María! San José Carpintero, junto al Mesías, junto al Mesías, Mare, junto al Mesías, cantando Villancico, por alegría. Cantando Reyes, Mato, Virgen María, San José Carpintero, con Mesías, con Mesías, Mare, con Mesías, cantando Villancico, por alegría.